DJ R La prueba bien clara esta tarde has tenido Pásase con otro por verme sufrir Y en vez de enojarme como tú has creído Di vuelta la cara y me puse a reír Si lloro no crees que por tu cariño que ya lo he perdido No vale la pena derramar más lágrimas por un amor Ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías Antes si lloraba pero ya no lloro por tu corazón Pero si me acuerdo de aquellos momentos en que me decías Que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón Pero no lo creas que he sido tan tonto que he vencido mi alma Nunca te he querido para que negarlo no quiero tu amor DJ R No quiero negarlo que estuve celoso Al ver que con otro te burlas de mi Después que fue mío el calor de tu boca Y yo que en los labios mil besos te di Nunca había pensado llorar un cariño Nunca había sabido lo que era sufrir Porque te marchaste sin darme ni un beso De pena Dios mío me siento morir Si lloro no crees que por tu cariño que ya lo he perdido No vale la pena derramar más lágrimas por un amor Ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías Antes si lloraba pero ya no lloro por tu corazón Pero si me acuerdo de aquellos momentos en que me decías Que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón Pero no lo creas que he sido tan tonto que has vencido mi alma Nunca te he querido para que negarlo no quiero tu amor No he venido buscando cariño cuando todo lo tengo perdido Ni he venido buscando al amigo que mi esposa le llama querido No te escondas, no vengo a matarte Vengo a darte las obras de mi Porque tuvo valor pa' dejarme cuando todo en la vida le di Sin embargo te digo mi amigo que lo bueno yo lo recibí Las mujeres me salen sobrando Y hoy las obras te tocan a ti Si me paro te digo mi amigo que lo bueno yo lo recibí Las mujeres me salen sobrando Y hoy las obras te tocan a ti No te escondas, no vengo a matarte Vengo a darte las obras de mi Porque tuvo valor pa' dejarme cuando todo en la vida le di Sin embargo te digo mi amigo que lo bueno yo lo recibí Sin embargo te digo mi amigo que lo bueno yo lo recibí Las mujeres me salen sobrando Y hoy las obras te tocan a ti Y un saludo para todos mis paisanos Y todos mis amigos Ahora si tengo permiso pa' entrar a Estados Unidos Ahora ya entro caminando por enfrente de los gringos Nomás me pelan el diente y me dicen pase amigo También muchos de mis compas que antes cruzaban el cerro Pasan en carros del año muy calmados y serenos Vienen felices del rancho y de mi México entero Los mueros saben muy bien lo que hacen Dan los permisos pa' que los trabajen Porque todo el que es latino a trabajar vino Le gusta el trabajo corriente o muy fino Nos gustan las fiestas y también el vino Como todo mexicano les pido una mano Para mis paisanos que llegan a diario Debemos tratarnos casi como hermanos Saludos a mi Vicente Guerrero Y al Casino de Pomona Ya cuando estoy de este lado Me acuerdo de mis paisanos Y de mi padre querido Porque él también fue mojado Jamás se dio por vencido Hasta que fue jubilado Le doy gracias a Diosito Porque ahora puedo pasar Ya no le sufro como antes Pero me pongo a pensar Tantos paisanos caídos Me dan ganas de llorar Los mueros saben muy bien lo que hacen Si los latinos se mueren de hambre Porque todo el que es latino a trabajar vino Le gusta el trabajo corriente o muy fino Nos gustan las fiestas y también el vino Como todo mexicano les pido una mano Para mis paisanos que llegan a diario Pues ya les sufrieron No hay que deportarlos Poniéndote solo éxitos Siento en el alma Muchas ganas de llorar Pero no lloro Porque tengo mucho orgullo Has destrozado Has destrozado Este amor que fue tan tuyo No más por irte Por el mundo aventural Pero es inútil Vale más que no regreses Si es que no quieres Saborear de mi venganza Tú bien lo sabes Que mi amor no lo mereces Hablando claro No te tengo ya confianza Y no me andes con rodeos Hablame claro Pero algún día De mi amor Te has de acordar Y a mi lado Volverás arrepentida Con la esperanza De que cure yo la herida Y el sufrimiento Que en el alma Tú traerás Pero es inútil Vale más que no regreses Si es que no quieres Saborear de mi venganza Tú bien lo sabes Es que mi amor No lo mereces Hablando claro No te tengo ya confianza Soy como Soy como el pájaro viento, que en las cumbres me entretengo Soy como el pájaro viento, que en las cumbres me mantengo Las palabras que me diste, en el corazón las tengo Como no me las cumpliste, a que me las cumplo vengo Mi amor es como el conejo, sentidor como el venado Mi amor es como el conejo, sentidor como el venado No come, sacate viejo, ni tampoco mal trillado Come, sacate tu verde, de las puntas serenado Música Pavo real, que eres correo, tu que vas al real del oro Pavo real, que eres correo, tu que vas al real del oro Si te preguntan que hago, pavo real, diles que lloro Lagrimitas de mis ojos, por una joven que añoro Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar Que la gente de la laguna, es muy gente y a todo dar Que la gente de la laguna, es muy gente y a todo dar DJ R Si yo volara igual que una paloma Yo volaría en busca de mi amor Te pediría yo a las nubes, que me ayudaran un poco Y me dijeran por donde volabas tu Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor, que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé Vuela, paloma blanca, vuela Volaba hasta Vicente Guerrero Vuela, paloma blanca, vuela Fuimos felices juntos, sin separarnos Fueron testigos, cielo, sol y mar Pero quedaron, pero quedaron Pero quedaron recuerdos, tristes por ser tan lejanos Lejos de la laguna, lejos de la laguna Lejos de un lindón, campanas de amor Vuela, paloma blanca, vuela Vuela, paloma blanca, vuela Que nunca más me marcharé Vuela, paloma blanca, vuela Voy a escribirte un papel Es, grito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es, por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Te deslumbró más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Eh, 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 eh Se no borra nada Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formado Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere Sé, sé, pa' que yo fui primero Ya me voy y ya me despido Ay, te veo esta carta abierta Para que el mundo y tú sepas Que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí No, necesito respuesta Me despreciaste mujer Porque soy muy pobre Y por tener la desgracia De ser casado Que voy a hacer Si yo soy el abandonado Abandonado Sea por el amor de Dios Tres vicios Tres vicios tengo Tres vicios tengo y los tengo Muy arraigados De ser borracho, jugador Y enamorado Que voy a hacer Si yo soy el abandonado Abandonado Sea por el amor de Dios Si tomo vino es porque a mí Me gusta el trago Si me emborracho yo a nadie Le pido piado Que voy a hacer Si yo soy el abandonado Abandonado Sea por el amor de Dios Mi gusto es Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es El amarte El amarte chiquitita Tope en eso Tope en eso Que al cabo mi gusto es Pero chiquitita Pero chiquitita Yo de seguir los pasos Yo de seguir los pasos Hasta donde estén Aunque me den de balazos Tope en eso Tope en eso Que al cabo mi gusto es Pero chiquitita Yo de seguir amando Yo de seguir los pasos Yo de seguir los pasos Amada mía Amada mía No me pidas que me vaya Que no comprendes lo mucho que te quiero Si tú bien sabes que no podré olvidarte Porque en el mundo solo a ti Yo he de adorarte No me resigno a perder de esta manera Porque comprendo que también Tú a mí me quieres Que tienes otro No te creo Solo me mientes Porque soy pobre Crees que no te haré feliz Yo estoy dispuesto a sufrir Lo que Dios quiera Pero no me hables Por favor de esta manera Tú ya olvidaste que hicimos una promesa Que no me quieres Yo estoy dispuesto a sufrir Yo estoy dispuesto a sufrir Las noches lindas Las noches lindas que vivimos Me las dejas Para guardarlas aquí dentro de este pecho Donde se encuentra un corazón Que está muriendo Que sepultado por tu olvido Quedará Yo estoy dispuesto a sufrir Lo que Dios quiera Pero no me hables Por favor de esta manera Tú ya olvidaste Que hicimos una promesa Que no me quieres Porque te olvidaste de ella Conmigo de solo éxitos Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es El amarte chiquitita Top en eso Top en eso Que al cabo mi gusto es Pero chiquitita Yo te de seguir amando Mi gusto es Pero chiquitita Yo te de seguir los pasos Hasta donde estés Aunque me den de balazos Top en eso Top en eso Que al cabo mi gusto es Pero chiquitita Yo te de seguir amando Mi gusto es Pero chiquitita Yo te de seguir los pasos Hasta donde estés Hasta donde estés Aunque me den de balazos Top en eso Top en eso Que al cabo mi gusto es No me importa tu vida pasada No me importa tu vida presente Si por ti me jugaba esta el alma Desafiando la vida y la muerte Ya de plano no puedo quererte Mejor te conviene olvidarte de mi Terminaste mi amor en pedazos Cual si fuera un juguete Cual si fuera un juguete de niño Hoy que quieres tenerme en tus brazos No te cobro tan solo te olvido Si otra vez al correr de los años Cara a cara nos pone el destino Cruzaremos sin darnos la mano Como dos que ni se han conocido Cuando tantos y tantos te amaron Ni un saludo cruzaste conmigo Y hoy que vas por el mundo sin nada Y te llaman paloma sin nido De limosna me pides cariño Pero ese cariño por ti se acabó Terminaste mi amor en pedazos Cual si fuera un juguete de niño Cual si fuera un juguete de niño Hoy que quieres tenerme en tus brazos No te cobro tan solo te olvido Si otra vez al correr de los años Cara a cara nos pone el destino Cruzaremos sin darnos la mano Como dos que ni se han conocido Esto es Agresión Auditiva Tengo una baraja con cuarenta cartas Que ayuda a librarme de cualquier traición Traiciones que dejan algunas ingratas Que son para el hombre de mal corazón Si es el rey de copas en carta primera Me anuncia parranda con algún amor Si en la sota de oro es una traicionera Que vende sus besos sin ver condición Ya sé que me dicen el enamorado Allá en el rancho de yo nací Porque me conocen que no soy dejado Me gustan las hembras Palabra que sí No cargo secretos de la magia negra Ni huesos de muerto para enamorar Una buena suerte en la que me cargo Que nadie en el mundo me la da igualar Ahí les va muchachos en mi despedida Un grito ranchero por vida de Dios No se les olvide que todo en la vida Tiene su movida si hay buen movedor No se les olvide que todo en el mundo me la da igualar No se les olvide que todo en el mundo me la da igualar No se les olvide que todo en el mundo me la da igualar No se les olvide que todo en el mundo me la da igualar No se les olvide que todo en el mundo me la da igualar No se les olvide que todo en el mundo me la da igualar No se les olvide que todo en el mundo me la da igualar No se les olvide que todo en el mundo me la da igualar No se les olvide que todo en el mundo me la da igualar ¡Gracias! 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 Poniendo de solo éxitos ¡Éxitos! DJ Par Cuando yo tenía a mi novia Era mi primer amor La quería yo tanto, tanto Porque ella su amor me dio Cuando pasó por su casa Donde yo la conocí Nomás los recuerdos quedan De su lado yo me fui Yo le dije ya no llores, ya no llores, volveré Pero conocí a otra joven y de ella me enamoré Así pienso lo de joven, me enamoré esa gran ley Sin saber que con el tiempo no podrás ni con la ley Cuando ella se dio cuenta por despecho se casó Iba sangrando su herida y a mi herido me dejó Yo quería a las dos, con las dos quería vivir Yo no sé si era pecado Las dos las quería pa' mi Yo le dije ya no llores, ya no llores, volveré Pero conocí a otra joven y ella me enamoré Así pienso lo de joven, me enamoré esa gran ley Sin saber que con el tiempo no podrás ni con la ley Cuando ella se dio cuenta por despecho se casó Iba sangrando su herida y a mi herido me dejó Yo quería a las dos, con las dos quería vivir Yo no sé si era pecado Las dos las quería pa' mi Yo le dije ya no llores, ya no llores, volveré Pero conocí a otra joven y ella me enamoré Así pienso lo de joven, me enamoré esa gran ley Sin saber que con el tiempo no podrás ni con la ley DJ R